Queridos hermanos, el Padre nos reúne nuevamente esta noche, deseoso de que invoquemos un hombre como Jesús nos enseñó y nos dirijamos a Él diciéndole de corazón, Padre nuestro, Padre nuestro, nosotros sabemos que tu mirada está puesta sobre nosotros, nosotros sabemos que esta noche tú nos estás mirando y estás escuchando nuestra invocación. Así, querido hermano, tú que me estás oyendo, te invoco a que junto con nuestros demás hermanos que nos oyen, sabiendo que es una cadena invisible de oración, un coro silencioso de oración que se eleva esta noche a los cielos, hasta el oído de nuestro Padre celestial, que te unas a nuestra oración con las palabras de Jesús, Padre nuestro, en la certeza de que el Padre nos está escuchando. Habíamos visto que en estas palabras, Padre nuestro, se cierran dos realidades espirituales, la conciencia de ser hijos y la conciencia de pertenecer a una familia de muchos hermanos, la conciencia filial y la conciencia fraterna. Habíamos hablado, en el espacio anterior, de la conciencia filial. Le decimos esta noche, al decir Padre nuestro, en la conciencia fraterna, en esa palabrita nuestro. Habidemos nuestra conciencia, queridos hermanos, de que somos hermanos delante del Padre celestial. Y ya desde estas primeras palabras del Padre nuestro, nuestro, la conciencia filial se expresa como unida a la conciencia fraterna y como inseparable de ella. Dios no es solo mi Padre, sino nuestro Padre. Es cierto que es mi Padre, y que le puedo decir, Padre mío, como Jesús le decía tantas veces, Padre mío. Pero Él nos enseñó, sobre todo, a dirigirnos a Él, en unión con Él y con nuestros hermanos, como Padre nuestro. No puedo dirigirme a Él, si no es en comunión con sus hijos, mis hermanos. Incluso cuando le digo, Padre mío, implícitamente estoy unido a todos mis hermanos, a todos los que le invocan como Padre. Mi Padre, mi Padre, tiene muchos otros hijos, que por eso mismo resultan, hermanos míos, muchos otros hijos del Padre, a los que yo debe amar por calidad como hermanos. Amar por calidad quiere decir que les debo un amor porque mi Padre los ama. Por amor debido a todo lo que mi Padre ama. Este comienzo de la oración del Señor, con el que estamos haciendo objeto de nuestra oración en todos estos espacios de oración, es como un espejo. Donde se refleja la conciencia de Jesús mismo. Cuando nos enseña a decir, Padre maestro, en lo que Él ora y lo que Él dice. Dice San Pablo, que Jesús era el primogénito de muchos hermanos. El hermano mayor. Jesús, cuando oraba, lo hacía como nuestro hermano mayor. El nombre y representación de toda su casa, dice la carta a los ordeos. Está puesto al frente de la casa, es decir, al frente de la familia. Así como el hermano mayor, en la cultura cristiana, en algunas otras culturas, es el que tiene la guía y la responsabilidad sobre todos sus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ha sido puesto por el Padre como el hermano mayor. Es decir, el hermano que está al frente de todos los hijos de Dios, porque el Padre lo ha puesto frente a ellos como el primogénito. Al presentarnos ante el Padre, nuestros vínculos fraternos de fraternidad nos acompañan siempre, porque son constitutivos. Nosotros somos hijos y al mismo tiempo somos hermanos. Y esto es inseparable. No nos entendemos en nuestra verdad verdadera, mientras no nos entendemos como miembros de este gran nosotros, que es la comunión de los santos, la gran familia de los hijos de Dios dispersos por el mundo. La gran nación dispersa y perseguida de los hijos de Dios. Por eso, Jesús nos enseña que es tan grave romper los vínculos con ese gran nosotros divino humano. Y por eso es necesario el perdón, como condición para rezar al Padre Nuestro, de manera que llegue al corazón del Padre y que lo grande le sea grato. Para que puedan ser reconocible como hijo, por su semejanza con el Hijo y por su vinculación con vínculos de amor con todo el nosotros filial, con todos sus hermanos. No puede agarrar un corazón de hijo rencor hacia sus hermanos. Y al mismo tiempo, ninguno puede decir, apartarse del nosotros filial, infraterno, que es el nosotros eclesial, diciendo que él no tiene pecado, y que el nosotros eclesial es un nosotros de pecadores del Padre que tiene que apartar. En ese caso no está perdonando, y en ese caso se están manifestando en su realidad que no es la realidad de ser hijo. Precisamente se está excluyendo a sí mismo, tanto de la filialidad como de la fraternidad. Por eso, dice San Juan en su carta, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, y que el que se piensa mejor que sus hermanos, y que no los ama, y que no los perdona, no es hijo. No se está comportando como hijo. Está ilusionado. A veces se oye decir, bueno, Dios está en todas partes, yo no necesito ir a la iglesia, porque yo lo encuentro en todas partes. Sí, pero no lo puedes encontrar si no es en comunión con tus hermanos. Y la comunión con tus hermanos pasa por la eucaristía dominical, pasa por la oración del Padre Nuestro, reyada en común en la familia cristiana, por lo menos en familia, o en un grupo, o en una comunidad creyente. Si tú no vives esta conciencia filial, no estás viviendo como hijo. Y entonces, de lo que te estás privando, de qué felicidad, de qué unión con el Padre Celestial, de qué paz y gozo del corazón, de cuánta fortaleza en tus necesidades, y sobre todo, cómo te estás cerrando a recibir las gracias que el Padre tiene reservadas para ti, de lo que no te va a entregar si tú no te dispones a recibirlas y no quieras recibirlas libremente, o si tú cierras tu corazón con resentimientos hacia tus hermanos. Por eso Jesús nos dice, y lo vamos a comentar más adelante, que pedimos perdón al Padre y nosotros nos proponemos y queremos y practicamos el perdón a los que nos ofenden. Ya volveremos sobre esto. Pero hoy nos referimos a ese aspecto positivo de la fraternidad, de vivir como hijos, de vivir como hijos y, por lo tanto, vivir como hermanos, en la fraternidad eclesial. El que, como Jesús, no contribuye a unir a los hermanos, reprimir esta rama, y Él mismo se excluye de nosotros. El que no recoge conmigo, decía Jesús, es esta rama. El que no une a los hombres en la fraternidad. El que no une a los hermanos bautizados y creyentes en la fraternidad. El que no contribuye a que crezcan todos ellos la conciencia fidel y fraterna. Es el extra rama. Y, para terminar, querido hermano, recordemos que hay un veneno especial contra la fraternidad. Es la crítica respecto a los hermanos. El buscarle los expertos. Como Jesús decía, el ver la paja en el ojo ajeno y no dar la vida en el propio. Y, esta invocación del Padre Nuestro que hacemos esta noche, la hacemos entonces con el renovado deseo, queridos hermanos, de que el Padre nos reúna en una verdadera caridad fraterna. Padre Nuestro. Oh, Padre Nuestro. Te invocamos esta noche para que tú unas a tus hijos dispersos. Dispersos en la distancia. Dispersos porque no se conocen. O dispersos porque hay cosas que, aunque vivan juntos, los separan. Dispersos en el seno de las mismas familias. Por disturbias. Por maneras distintas de ver las cosas. Por licensos. Dispersos, aunque estén unidos por el sacramento del matrimonio, porque los han separado y los han distanciado algún galentondido matrimonial. Padre Nuestro, una a tus hijos en la misma fraternidad. Únelos para que se cumpla en ellos la oración de Jesús. Que sean unos como tú y yo, Padre, somos unos. ¡Gracias!